En primer lugar, el tema del convenio salarial, el Consejo de Salario y las Trabajadoras Domésticas, estamos a esta altura en dos meses y medio de negociación. En Uruguay el promedio de negociación en los Consejos de Salario es cuatro meses, por tanto estamos en tiempos razonables. En este sector, este tiempo pesa más, porque normalmente los empleadores de trabajadoras domésticas también somos trabajadores, son trabajadores. Entonces, esto hace que tengamos que tener una atención particular, como la hemos tenido en este sector. En ese sentido, estamos trabajando incluso personalmente, yo me he reunido con la Liga de Amas de Casa y con el propio sindicato para tratar de acercar posiciones. Uruguay es de los pocos países del mundo donde en 10 años se han firmado cuatro convenios para trabajadoras domésticas. Así que yo diría que esto es normal, queremos resolver lo mejor y cuanto antes y queremos también siempre el fortalecimiento de las organizaciones gremiales, ya sea de trabajadores como de empleadores. ¿Están negociando lo que tiene que ver con la compañía del gas y los trabajadores de la compañía del gas? Hay una tripartita en estos momentos en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la expectativa que tiene el Poder Ejecutivo? Bueno, hemos planteado la necesidad, por un lado, de que tengamos cada vez mejores servicios de gas a la población. Acá está claro que la concesionaria es Petrobras, a través de Montevideo Gas y de Conecta. Acá no está planteado de ninguna manera una estatización de esto. Queremos que siga siendo esta la concesionaria y que tenga cada vez más y mejores servicios, y ese es el objetivo del gobierno. Y también está muy claro lo que es el decreto 165 en cuanto a la diferenciación entre lo que es una ocupación y un control obrero. El decreto es muy claro al respecto y estamos trabajando para evitar la situación de esa resolución que ha tomado el sindicato de control obrero, de acuerdo a lo que dice claramente ese decreto 165 que nunca ha sido cuestionado por el movimiento sindical.